Bien, pues vamos a empezar esta segunda parte. Buenos días. Esta segunda parte de la mañana de hoy, que sabéis que es una mesa redonda. Bueno, me han pedido que haga de moderador. Yo soy hombre del tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué hace un hombre del tiempo aquí, no? Soy hombre del tiempo en la televisión de Cataluña. Hablo en castellano, pero típicamente hablaría en catalán, en la tele. Y yo hago un programa por la tarde, que se llama Espaiterra, Espacio-Tierra, que quiere ser de geografía física. Lo que intentamos hacer es ver cómo nosotros interaccionamos con nuestro entorno y el entorno interacciona con nosotros. Es decir, que entre todos somos uno. Y quizás esa visión más realista de la relación con la realidad, que me ha gustado porque se parece a la presentación anterior que ha habido, es que somos y estamos, y entonces tenemos que relacionarnos. Es la que quizás vamos a poner encima de esta mesa redonda en las próximas prácticamente dos horas. Respecto a los ponentes, buenos días ponentes. Buenos días. Intentaré ser bastante inflexible porque la idea es, como son ya las 12 menos 10, o menos cuarto, intentaremos terminar a las 13.45. Y, por tanto, seré brusco si os pasáis. Tenemos 25 minutos cada uno de nosotros para participar. Y después la idea es intentar hacer un debate lo más animado posible y lo más vivo posible. Empezamos. Esta letra minúscula para alguien que no lleva gafos como yo. ¿Ciudades en transición? Antonio Scott, permacultor. ¿Quién es Antonio Scott? ¿Sí? Scotti. 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 A ver. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer haberme llamado en causa para explicar las iniciativas de transición, ya que es un fenómeno que se está dando desde algunos años, bastante interesante y muy esperanzador. para, de alguna manera, intentar dar algún tipo de solución a las diferentes crisis que estamos viviendo en esta época. Entonces, las iniciativas de transición son iniciativas que parten desde la ciudadanía con la idea de hacer frente a la incapacidad de los gobiernos locales, nacionales y globales de dar respuesta a los retos del cambio climático y del pico de petróleo. Y la idea de las iniciativas de transición es que se basan sobre unas cuatro asunciones básicas que son que es inevitable que se llegue a un tipo de sociedad con mucho menos consumo energético y entonces es mucho mejor planificarla por adelantado que ser tomados por sorpresa, cosa que en la actualidad todavía no se está haciendo. Que nuestros asentamientos, nuestras comunidades humanas, nuestras ciudades y pueblos faltan de la resiliencia para resistir a los choques energéticos que, previsiblemente, acompañarán el pico del petróleo. Además, asumimos que tenemos que actuar colectivamente frente a esta situación y tenemos que hacerlo ahora ya. Y que, si damos rienda suelta a lo que es la genialidad colectiva de las personas que nos están cerca, podemos llegar a diseñar proactivamente nuestra transición hacia una sociedad de bajo consumo energético hacia la sociedad de declive energético, diseñando o construyendo maneras de vivir que están más conectadas, que son más enriquecedoras y que, de alguna manera, nos hacen más conscientes de los límites físicos, biofísicos del planeta. Así que, las iniciativas de transición para poder actuar frente a esta coyuntura que caracteriza a la sociedad de hoy en día, lo que pretenden es aumentar la resiliencia de los asentamientos ahí donde vivimos, reducir la huella de carbono de cualquier actividad que estamos haciendo y, para hacer esto, una de las soluciones que se plantean es relocalizar la mayoría de actividades económicas esenciales para que la vida, en cierto lugar, se dé sin perder, al mismo tiempo, cierta comodidad, cierto confort. Es decir, que podemos privarnos de muchas cosas sin perder calidad de vida. Entonces, bueno, central a las iniciativas de transición es el concepto de resiliencia. La resiliencia, por lo menos en términos de lo que es la ecología, los ecosistemas, la capacidad de un sistema de recuperarse después que ha subido algún tipo de perturbación que viene desde el exterior y, al mismo tiempo, adaptarse a la situación y mantener sus funciones esenciales y su esencia en sí mismo. Entonces, en el ámbito de las ciudades, vemos que realmente hay una falta muy grande de resiliencia porque dependemos, para muchas de nuestras actividades esenciales, de unos recursos, especialmente los recursos fósiles que se generan en lugares muy distantes. Y hemos creado un tipo de dinámica globalizada donde las mercancías van de un lado al otro del planeta con el correspondiente gasto energético y contaminación. Así que imaginemos, por ejemplo, la producción de alimentos. Creo que más o menos todos sabemos que un alimento, cuando llega a nuestra mesa, ya ha recorrido varios miles de kilómetros, cuando a lo mejor incluso se ha estado produciendo no muy lejos de donde vivimos. Entonces, ¿qué pasaría si de repente, por una huelga de camioneros, porque sube el precio de la gasolina, los camioneros no llegan a ver cabarna? Los supermercados tienen de tres a cinco días de stock. Con lo cual quiere decir que si se da una solución de esta, tendríamos que tener una solución preparada para podernos alimentar durante el tiempo que dure esta falta de alimentos que vienen de lejos. Lo mismo pasa con la energía. La energía se genera en lugares lejanos, llega a nosotros a través de una red centralizada. Entonces, ¿qué pasaría si hubiese un apagón de repente? Entonces, ¿qué pasaría con los hospitales? ¿Qué pasaría con las casas? ¿Con los lugares donde conservamos alimentos? ¿Qué pasaría con la red de distribución de agua? Porque el suministro de agua depende de la electricidad para los aparatos de bombeo. Entonces, vemos que es como que hemos puesto todos los huevos en una misma cesta. Y no tenemos funciones que apoyan, no hemos diversificado lo suficiente ciertas funciones que son importantes para el funcionamiento del sistema. Entonces, por otro lado, la resiliencia nos obliga a plantearnos por qué nos hemos vuelto tan dependientes de recursos tan escasos como son las materias primas. Vivimos en un planeta finito y los recursos materiales que podemos utilizar son finitos también. Y se están escaseando cada vez más, al mismo tiempo que la demanda de estos productos crece cada vez más. Así que hay un desfase entre la demanda de minerales, de combustibles, de alimentos, que aumenta cada vez más, pero somos cada vez menos capaces de aprovisionarnos de estos al mismo tiempo que la población del mundo está creciendo. Y se concentra especialmente en las grandes ciudades. Entonces, tenemos que realmente plantearnos, ¿no?, seriamente, en serio, y hacerlo ahora, lo antes posible, cómo podemos ser más resilientes. Entonces, las iniciativas de transición básicamente empiezan cuando un grupo muy comprometido de ciudadanos, que pueden ser de diferentes ámbitos, muy concienciados, empiezan a plantearse qué podemos hacer nosotros, desde la posición en que ocupamos, para empezar a dar algún tipo de solución. De alguna manera, se cambia un poco el paradigma de que la solución siempre nos tiene que venir desde las instituciones de poder o de las instituciones científicas, por ejemplo, o tecnológicas. Y, en cambio, pensamos que nosotros somos lo suficiente inteligentes, especialmente si trabajamos en conciertos, si trabajamos en comunidad, para ir encontrando, por lo menos, algunos tipos de soluciones. Entonces, la idea es, básicamente, crear un plan de acción, que normalmente tiene el nombre de plan de acción frente al declive energético, en el que esa comunidad de personas se plantea cómo será nuestra vida de aquí a 15 o 20 años. Se trata de crear una visión colectiva de cómo queremos vivir en una situación en que los efectos del cambio climático serán mucho más evidentes que los que hay ahora, que ya lo son bastante, no nos faltan evidencias, y vamos a tener mucha menos energía disponible para utilizar. Así que, a lo mejor, no podremos tan fácilmente coger un avión e irnos al lado del mundo, o incluso coger un coche e irnos a hacer 200 o 500 kilómetros, así, de manera tan sencilla, porque a lo mejor los combustibles sí que estarán todavía disponibles, tipo la gasolina, el gasóleo, pero estarán mucho más caros de los que son hoy en día. Y, de hecho, tuvimos ya un primer aviso en 2008, cuando el precio del barril de petróleo alcanzó casi los 150 dólares. Entonces, hubo un revuelo bastante fuerte que afectó realmente a toda la sociedad y, posiblemente, podríamos incluso imaginar que sea el inicio realmente de lo que hoy se conoce como la crisis económica. De alguna manera, digamos, lo que es el tipo de energía que maneja una sociedad determina también el tipo de economía que se desarrolla en esa sociedad. Así que, de alguna manera, la economía actual que estamos sumergidos depende mucho de la existencia de unos combustibles baratos fósiles que han estado millones de años bajo tierra no es más que energía solar concentrada que se ha quedado bajo tierra durante muchísimo tiempo y que nosotros estamos utilizando, en cambio, en un lapso de tiempo muy breve. Entonces, estamos volviendo a recuperar esta cantidad de CO2 que se había almacenado bajo tierra y la estamos volviendo a poner en la atmósfera, con las consecuencias que estamos viendo en el cambio climático. Entonces, digamos, para hacer este plan de acción frente al declive energético que, de alguna manera, se podría comparar a algo parecido a lo que hacen normalmente las administraciones, hacen estos planes de desarrollo a largo plazo donde prevén que habrá más desarrollo de casas, más desarrollo de infraestructuras, carreteras, habrá más población, habrá más centros comerciales, y no se plantean que, a lo mejor, para hacer todas estas cosas hace falta energía. No se puede hacer simplemente así, no se puede pensar que siempre que más es mejor. Esa es la mentalidad que estamos utilizando ahora, hacer las cosas cada vez más grandes y en más cantidad es la tendencia, el crecimiento ilimitado. Entonces, hace falta un plan B. ¿Qué pasaría si, de repente, realmente no podemos llevar a cabo estos planes y no tenemos ninguna alternativa? Entonces, las iniciativas de transición plantean tener ese plan B que, en un momento dado, podría sustituir el plan que ponen en marcha las administraciones hasta ahora. Y la idea es, entonces, crear esta visión colectiva de cómo podemos vivir en un mundo con mucha menos energía disponible y luego volver al día de hoy para empezar a plantear cuáles son los pasos que tenemos que dar año tras año para que se cumpla ese tipo de visión que, evidentemente, es una visión que nunca está escrita en piedra porque el entorno nos da un feedback que, entonces, nos implica que tendremos que ir cambiando cosas a lo largo del camino, a lo largo de esa transición. Y, entonces, se crean diferentes grupos de trabajo ahí donde se empieza a crear una iniciativa de transición donde, a lo mejor, hay un colectivo que se ocupa de qué pasa con los alimentos, cómo es la situación hoy en día de correspondencia del lugar donde vivimos, que podría ser en una ciudad especialmente, normalmente se trata de trabajar a nivel muy pequeño de manera que la gente pueda conocerse de manera fácil y relacionar entre ellos y crear otra vez ese sentido de comunidad. Entonces, plantearse de qué manera podemos volver a producir alimentos cerca de donde vivimos. Y hay muchas maneras en que esto se puede hacer. Las ciudades presentan muchísimas oportunidades para producir alimentos, tanto dentro de la ciudad como en los alrededores de la ciudad. Entonces, la producción local de alimentos, producción, comercialización y también los puestos de trabajo que se podrían crear trabajando en este ámbito. ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo podemos empezar a generar energía localmente y no depender de una red tan grande y tan ineficiente, tan distribuida y que depende del uso de unos combustibles fósiles también, igual que el uranio, el petróleo, el fuel, el carbón, se está usando cada vez más carbón, con lo cual se están aumentando cada vez más las emisiones de esos gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo tiene que cambiar la educación? ¿Qué pasa con la economía? ¿Cómo podemos crear economías locales resilientes? Todo el mundo creo que sabe, espero, que cada vez que gastamos 81 euros en un supermercado o en una tienda, normalmente 80 céntimos vuelan fuera de nuestra comunidad y van a parar a países extranjeros, muchas veces en países fiscales y como mucho, 20 céntimos se quedan en la economía local. Así que, de alguna manera, tenemos una economía que se llama del cubo agujereado, donde si cogemos un cubo y lo llenamos de agua, como hay tantas fugas, es como si hubiese muchos agujeros donde el agua sale por muchas partes, entonces tenemos que empezar a tapar todos esos agujeros y crear entonces alternativas económicas locales, como por ejemplo, crear monedas locales que se pueden gastar solo en el lugar y permiten que la riqueza de la comunidad se quede en la comunidad y vaya circulando. Y así, de alguna manera, esos grupos de alguna manera de trabajo lo que hacen es abarcar un poco todos esos ámbitos que son importantes para la resiliencia de la comunidad donde viven y evidentemente, como cada localidad es diferente, habrá algunos ámbitos de trabajo que no se tratan en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en Barcelona el turismo es como algo muy importante, mejor en otros lugares no lo es tanto. Entonces, ¿qué pasa con el turismo por ejemplo cuando ya los combustibles eran tan caros que no será tan fácil llegar a Barcelona? Barcelona es una ciudad por ejemplo muy volcada en el turismo, entonces, ¿cómo puede afectar esta situación a una ciudad como Barcelona? y entonces, se hacen todos estos grupos de trabajo al mismo tiempo se crea comunidad y eso es un factor muy importante que lo llamamos el corazón en el ámbito de la transición porque no es fácil poder abarcar o involucrarse en cambios que potencialmente son muy amenazadores para lo que es nuestro estilo de vida, cambios que a lo mejor suponen que vamos a vivir en una sociedad en el futuro tanto nosotros como nuestros hijos o nuestros nietos en que las condiciones de vida puede que sean mucho más duras de las que hemos estado experimentando nosotros. Esto tiene una connotación emocional y psicológica muy fuerte y dependiendo de la manera en que se nos presente la problemática puede que sea muy fácil retraerse uno en sí mismo y decir no, 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 por favor ya tengo tantos problemas en mi vida que no me habléis de esto que tengo que hacer cambios en mi vida que voy a vivir una vida muy difícil por favor, no. Pero en cambio si trabajamos en grupo y trabajamos en una manera que sea lúdica divertida y somos conscientes del momento histórico en que nos encontramos puede que abarcar ponerse en la situación de abarcar esa problemática sea algo mucho más llevador entonces y eso de hecho es uno de los factores que están contribuyendo al éxito de las iniciativas de transición ese factor psicológico de cómo abarcar el cambio porque normalmente 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 los seres humanos nos cuesta mucho dar cambios normalmente hacemos cambios en situaciones extremas entonces quizá no nos dé tiempo alcanzar esa situación digamos de difícil no de darnos darnos contra la pared digamos no no es aconsejable es mucho más sabio poder cambiar antes entonces las iniciativas de transición creo que crean ese entorno seguro donde las personas podemos atrevernos a hablar de nuestras dificultades y luego poco a poco conforme podamos ir involucrándonos en situaciones que nos ayuden digamos a dar pasos hacia una transición hacia una sociedad más sostenible y conectada y y básicamente esto es lo que pretende las iniciativas de transición entonces las iniciativas de transición es interesante como fenómeno porque se han desarrollado en el Reino Unido a partir del año 2006 y desde entonces es un fenómeno social que no ha parado de crecer en todo el planeta en todos los continentes hay iniciativas de transición hay miles de iniciativas de transición en España también a pesar de la cosa llegan siempre alternativas llegan siempre un poco más tarde pero también hay un movimiento de transición que se está fortaleciendo cada vez más ya se han hecho como dos encuentros nacionales de transición en los últimos dos años y bueno en Barcelona también hay un colectivo que se está dedicando a fomentar la la creación de iniciativas de transición en los diferentes barrios de la ciudad que se llama Barcelona en Transición y y nada yo creo que he terminado y dejo aquí mi intervención por si luego nos interesa conversar más sobre el tema después al final si voleu farem entre todos